Cuando te veo se me encoge el corazón Y si me miras se me partan las entrañas No se si estas son las cositas del amor Pero dame de este veneno que me mata Salgo a pasar y yo me acerco hasta la plaza Pa' ver si te veo sola y no se entera el aire Pero si si pa' acercarme hasta donde tu papa Quiero ser un gitano como lo de antes Con un roto ando mirando donde va tu sonero Pa' ver si puedo besarte y puedo acariciarte El pelo anda y déjame un poquito Vendame de tu veneno Como un roto ando mirando donde va tu sonero Pa' ver si puedo besarte y puedo acariciarte el pelo Anda y déjame un poquito Vendame de tu veneno Pero que tonto yo me creía todo a mi manera 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 Yo me la juego con tu querer Como que tiro moneda al aire Porque en la calle queda tu beso Yo nunca me he conflicto con nadie Tan solo con los malos recuerdos Pero aunque yo no quiero acordarme Yo me de juego con tu querer